El Centro de Salud del municipio de Jaltipan, Veracruz, continúa en el monitoreo en lo que respecta al área rural de este municipio, ya que debido a las fuertes lluvias, diversas comunidades quedaron incomunicadas, por lo que la Judirección Sanitaria Nº 11 llevó a cabo las brigadas médicas para todos los habitantes de forma gratuita, para detectar cualquier caso de enfermedad que pueda traer estas aguas. Efectivamente, como sabemos, el municipio ya estuvo afectado por algunas lluvias. En las comunidades, acudimos a hacer ya un recorrido en coordinación con el ayuntamiento y acudimos a las comunidades. Tenemos encharcamientos en las calles, en los patios de algunas casas, pues lo que eso sí nos condiciona alerta en cuanto a salud por la cuestión de dengue. Ya fuimos, hicimos todas las actividades de saneamiento básico, las acciones preventivas. A la TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez. Gracias. Gracias.